hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a su canal drop de poncho esta vez en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar los emojis de ios 9.1 en su dispositivo con jailbreak ya sea en ios 9 a ios 9.0.2 hoy como siempre lo primero va a ser irnos a sdia y dejar que se actualicen todas las fuentes muy bien una vez que ya se terminó de cargar vamos a ir a agregar una nueva fuente y están aquí en fuentes le vamos a poner en editar y luego añadir y vamos a agregar esta fuente se los voy a dejar aquí en la pantalla o se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan y la chequen muy bien una vez que ya la hayamos escrito vamos a darle en añadir fuente y una vez termine de añadir vamos a darle en actualizar por si hay algún cambio si ustedes y una vez que ya hayan actualizado todo vamos a ir aquí a la fuente que acabamos de añadir y vamos a buscar el que diga emoji 03 plus muy bien aquí están le vamos a poner aquí donde dice modificar aquí nos vamos a salir instalar y hacemos el respring muy bien una vez haya terminado hacer el respring vamos a volver a sdia y ustedes vamos a ir a la sección de buscar y vamos a escribir emoji ios 9.1 backup t muy bien lo vamos a instalar aquí nos dice que también se va a instalar va ir a font y le damos en confirmar va a tardar un poquito depende de su internet porque el paquete pesa aproximadamente 63 megas me parece muy bien una vez que se termine de instalar yo les sugiero que apaguen y vuelvan a encender su teléfono muy bien una vez que regrese con nosotros vamos a notar que hay un nuevo icono que es el de payda font lo vamos a abrir ya en la aplicación abajo hay una sección que dice swap mode vamos a entrar ahí y vamos a seleccionar emoji cuando lo seleccionemos nos va a decir que va a ser un respring y una vez vuelva vamos a notar que ya tenemos los nuevos emojis de ios 9.1 aquí estoy en la aplicación de email para que vean que se escriben correctamente ok ya había hecho la prueba con la aplicación de email pero quise usarlos en el spotlight y como ven aquí no sé no se muestran correctamente pero es un error que esperamos que se solucione con las próximas actualizaciones así que nada esperemos que este error se solucione próximamente pero si ustedes mandan esos nuevos emojis a alguien que tiene ios 9.1 se van a visualizar correctamente no va a haber ningún problema así que cada vez que ven en si día que tienen una nueva actualización hay que hacerlo porque los desarrolladores siempre están trabajando para solucionar errores que tienen en sus tweaks antiguos así que nada eso ha sido como instalar los emojis de ios 9.1 en ios 9.0.2 espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejar un pulgar arriba que eso me ayuda bastante suscribirse en el botón que les estoy dejando aquí en la pantalla si son nuevos en el canal les sugiero que vean mis otros vídeos y si tienen alguna sugerencia la pueden dejar en los comentarios o si tienen alguna duda me pueden mandar un iMessage para que yo los conteste rápidamente se los dejo aquí en la descripción así que nada esto fue su canal TROP de Poncho chao